En el fondo de un largo taller de Villalinch, pasando las máquinas de una fábrica de aberturas de aluminio, entre viejas revistas y fotos de glorias del automovilismo argentino, trabaja en solitario Jorge Arrequejo. Sus horas, sus días, sus meses, se los dedica a un oficio casi artesanal que se convirtió en pasión. La construcción a escala de autos de carrera de Fórmula 1 de la década del 60, para que conduzcan niños de entre 4 y 7 años. ¿Cómo surge el amor por los fierros, Jorge? Y es una cosa que de chico, uno lo vivió de chico porque mis tíos y mi papá tenían taller y hacían estas cosas. Venía del colegio y después de almorzar, a la tarde, ir al taller. Su papá se llamaba Regino José Arrequejo y sus tíos Raúl y Ramón. Y ese taller, sobre la calle Guido Hispano, donde ellos trabajaban, era el centro de la pasión por los fierros de Villa Lynch, allá por las décadas del 50, 60 y 70. Mi tío se dedicó al automovilismo. Ellos en el año 47 hicieron el primer auto de carrera, que era un Fiat, un Fiat 524. Y fue a partir de ese primer auto de carrera que los hermanos construyeron, que Ramón Requejo inició una trayectoria dentro del automovilismo que llenaría de orgullo a la familia y a todo San Martín. Se hizo otro, Fuerza Libre. Después se hizo el tercero, que es el único auto que ganó 3 500 millas y con ese auto él ganó 4 campeonatos. Bueno, es un piloto que él es el primero que gana 3 500 millas y después lo empata a Cupeiro en el año 72. Ramón compitió a lo largo de cuatro décadas, siempre con muy pocos recursos, pero con gran dedicación, entrega y el apoyo de toda la familia. Logró competir en Turismo Carretera, Fórmula 1 Mecánica Nacional y Sport Prototipo. Ganó en total 70 competencias y 4 campeonatos argentinos. Y es por todos estos logros que hace unas semanas la Asociación de Amigos del Turismo Carretera le brindó homenaje colocando una placa recordatoria donde funcionó ese histórico taller. Ramón llegó a ser campeón de monopostos en una época donde la mecánica nacional era muy fuerte, muy importante. Ramón fue uno de los máximos de la categoría y ha hecho carreras memorables. Una trayectoria formidable por ser simplemente un mecánico con un taller modesto. Él nunca tuvo apoyo de fábricas ni nada que se parezca. Todo lo que se hizo, se hizo acá, en este taller, con la colaboración de los amigos de él. Siempre fue un constructor junto con sus hermanos, con Regino, con Raúl, trabajando en autos, tanto de monopostos, que fue lo que realmente él hizo, digamos, como principal, pero también generó turismo de carretera y corrió en el turismo de carretera, cuyo, circunstancialmente, uno de los dos autos que él había fabricado es este que tenemos aquí detrás nuestro, con el que yo debuté en el turismo de carretera en el año 1964. Esa Coupé Chevy de Marinkovic, el auto con el que Ramón salió campeón de Fórmula 1 mecánica argentina y hasta el mítico cuadrado de Peduzzi, de Villa Ballester, acudieron a la cita para homenajear al taller de los Requejo. Con semejante legado de gloria, es fácil comprender el amor que Jorge heredó por los motores, las carreras y por aquellos autos que hicieron historia, y su dedicación para recrearlos a escala en su taller. Esto es una cosa que, bueno, por los costos, en uno a uno, es imposible hacerlo, entonces, bueno, lo hago en chico, buscar la medida original del auto, entonces de ahí vos sacás la escala. Por ejemplo, las llantas estas originales eran 16 puladas, esto es 8 puladas. Claro, claro, te voy comprendiendo. Todo se reduce cada 50%. Para buscar modelos de inspiración, Jorge recurre a los años de gloria del automovilismo internacional, las carreras de Fórmula 1 que en su momento solo se podían escuchar por radio o ver en el cine a través de los clásicos noticieros de sucesos argentinos. El operador ubicado inmejorablemente nos regala esta maravilla de curva lograda por Juan Manuel. Observen ustedes qué perfección. Triunfa Fangio en Barcelona y se clasifica campeón mundial. Inscribe una de las más brillantes páginas del deporte argentino e impulsado hoy por el general Perón, muestra al mundo los enormes valores de su poderío. Fangio, maestro de maestros, gracias por tus triunfos. Esta es la Alfa, la 159, la que ganó el primer campeonato mundial de Fangio. Esta fue una cosa mía. Dije, voy a hacer la Alfa, la 159, este es un auto que me gustó siempre. Después vinieron gente que te dijeron, bueno, pero ya que haces este, yo quería hacer este. Claro. Esta es una Maserati, aquella es una Ferrari, aquella es una Lancia Ferrari, aquella de la Flecha de Plata. Tenés que hacer nuevamente, no es todo lo mismo, son distintos desarrollos. O sea que primero tenés que hacer los desarrollos. Claro, claro. Y después de eso lo volcás a empezar a hacer el auto. Una colección impresionante de autos históricos con solo un factor en común. Tres de esos cinco modelos miniatura son los que condujo el chueco Juan Manuel Fangio en su enorme carrera en la Fórmula 1 Internacional. El Alfa Romeo 159, el Lancia Ferrari D50, la mítica Flecha de Plata, el Mercedes-Benz W196. ¿Qué representa Fangio? ¿O fue de casualidad que hayan salido esos tres de cinco? No, no. Fangio, el que le gustan los fierros, Fangio fue un ídolo y una representación para el país muy grande. Sí. Te imaginas que ganó cinco campeonatos del mundo. Fangio empezó muy, muy de chico y muy de abajo. Y vos fijate que el papá de Fangio era de Vanille, nada que ver. Pero a él le gustaba la mecánica y empezó siendo mecánico. Y el primer auto de carrera de Fangio, cuenta la historia, que allá en Valcárcel había un amigo de él que el papá tenía un taxi. Y bueno, se lo pidieron prestado sin que sepa el padre para que se lo desarmaron y fue a correr una carrera. Y ahí surge Fangio y después haciendo muchos sacrificios y muchas horas de trabajo, fue armando su auto de carrera. Y hizo una buena historia acá y después surgió que él fue por una carrera a Europa. Fue por una carrera a Europa y resulta que allá en Europa el manejo que tenía Fangio, lo vieron que sobresalía enseguida. Y bueno, terminó quedándose allá como nueve años o diez años y logrando cinco campeonatos del mundo. La versión en miniatura de los autos de Fangio asombran por la fidelidad al modelo original. Cada uno de sus detalles está recreado en forma perfecta. Los impulsa un motor eléctrico a batería que le da una autonomía de una hora. Y vos solo con tus manos haces todo, es todo artesanal. Digamos que ahí atrás mío hay un chasis. Después sí hago toda la carrocería. Hay piezas que las mando a fundir, como por ejemplo la campana. La masa de las llantas, después las torneo y mando a hacer los rayos a medida y después las arno. Jorge, ¿veía por allí las maquetas o son? No, eso es como el sastre que tiene, el maniquí. Vale. Sobre eso vos plantillas y sobre la plantilla que haces, cortas la chapa de aluminio y le vas dando forma y vas presentando ahí. Claro. Cuando la tenés armada la pieza, ya la presentás en el chasis que está acá atrás mío. Entonces la vas adaptando y la vas sentando al chasis y ya vas dejando en el chasis la pieza. Como la trompa, los laterales, el capó, el torpedo y la cola. Tiene todo como el despiece de la original. ¿Y cuánto tiempo te lleva hacer uno? Y este modelo me lleva unos días hábiles y 40, 45 días hábiles. ¿Serían dos meses y medio más o menos? Dos o menos, sí. Entra más la paciencia. Acá no corre el tiempo, no te corre el nerviosismo, nada. ¿Y hay alguno que por simpatía, por apego, te haya costado más desprenderte? Es que uno siempre tiene su predilección. Claro, lo que pasa es que uno lo hace como si fuera para uno. Todo. Es lo mismo los autos en grande que hago. Vos lo hacés como si fuera para vos. Es un defecto que tiene uno. Y bueno, cuando se van, sí. Duele, ¿no? Sí. Jorge, estos se fabrican en San Martín, acá en tu taller. Estamos en Villa Lynch. Villa Lynch sigue siendo esta parte, ¿no? En Villa Lynch. ¿Pero el destino? ¿Qué destino? ¿El destino de estos? ¿Dónde se van? Este se va a Suiza. Ajá. ¿Suiza y los otros para dónde? ¿También para afuera? Sí. ¿Mirá que viene? También para afuera. ¿Y cómo llegan a vos para contactarte, para poder comprar esto? Mirá, esto es un boca a boca. Ajá. No tengo página en internet. Claro. No tengo aviso. Sí. No nada. Le hice una para un alemán y esa que se fue a Alemania la vieron un inglés, la vio un gallego, la vio un italiano, la vio el suizo, la vio otro suizo y bueno. Claro. Lo que me decías al principio de la entrevista, el famoso boca a boca. El boca a boca. ¿Te considerás un artesano? Hago restauraciones. Claro. Le dicen, ¿a qué te dedicas? Hago restauraciones. Sí. Bueno, pero por lo que se ve, hay muchas personas. El suizo dice que soy un artista. Claro. Pienso que no llego a tanto. Este es Jorge Requejo de Villa Lynch. De profesión mecánico, artista de los fierros y artesano por vocación. Último heredero de un pasado automovilístico glorioso y apasionado fabricante de pequeñas joyas que lo representan en todo el mundo. Yo hice de chico esto. Sí. Siempre me gustó esto. Ajá. Y voy a seguir viviendo y muriendo con esto. Y va a seguir de esto. Y va a seguir de esto.